¿Qué es la Iglesia de San Cayetano? ¿Qué es la Iglesia de San Cayetano? Amarás al Señor tu Dios, nos dice hoy la palabra del Señor. Habló Moisés al pueblo y le dijo, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. Acostado y levantado, las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra, ¿qué juró a tus padres? Entonces, ¿qué te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido? Y así sigue la palabra del Señor, el libro del Deuteronomio, la promesa del Señor. Pero sobre todo ante esta promesa, una respuesta nuestra. Deuteronomio, segunda ley, significa esta segunda oportunidad, segunda posibilidad, porque el Señor es el exilio, el Señor es el exilio. Entonces, ahora, con esta nueva oportunidad que el Señor, Deuteronomio, con esta segunda ley, ustedes verdaderamente van a vivir como hijos auténticos, como seguidores auténticos del Señor. Y por eso nos pone la regla de oro. Amarás al Señor sobre todas las cosas, porque Dios es el único. Y como consecuencia, Ñajendú Agüey ya lleva en este libro, nos dice, todo ese amor que viene a continuación es porque nosotros amamos verdaderamente a Dios. El amor al prójimo es la consecuencia directa de un amor sincero y de un encuentro personal con el Señor. Pidamos esta gracia hoy para nosotros. Amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestros hermanos como Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.